La Guardia Civil de Cádiz ha procedido a explotar la Operación Olivetti, en la que se ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la introducción de hachís en forma de bellotas, para su posterior distribución y venta al menúeo. Este activo grupo criminal llegó a regentar 14 puntos de venta de estupefacientes, situados en la zona de la Bahía de Cádiz, los cuales, tras la explotación de esta operación de la Guardia Civil, se han desmantelado. El objetivo de esta organización era conseguir el capital suficiente para organizar un alejo de hachís de mayor calado para su introducción por vía marítima. Durante la fase de investigación se han abortado 11 envíos de estupefacientes, deteniendo a 18 personas que actuaban como correos. A ellos hay que sumar los 26 detenidos que se realizaron durante la explotación de la operación en las primeras horas del pasado 28 de julio. La Guardia Civil inició sus investigaciones al tener conocimiento de una serie de partidas de hachís en forma de bellotas que se estarían vendiendo en distintas zonas de ocio de la Bahía, siendo sus compradores personas de toda edad, pero destacando el gran número de menores que habría entre ellos. Ante la gravedad de los hechos y a la vista de que a la venta de hachís también se le sumaban la venta de cocaína, éxtasis e incluso de metadona, la Guardia Civil consiguió localizar e identificar a este grupo, aumentando la vigilancia en la zona mediante presencia uniformada que se tradujo en aprehensiones de pequeñas cantidades de droga que habían sido compradas a esta organización por los consumidores. En el transcurso de las investigaciones, los agentes descubrieron la existencia de un grupo organizado responsable de hasta 14 puntos de venta y que se autoabastecería mediante viajes relámpago a Marruecos para volver con diversas cantidades de hachís tanto en su organismo como arosadas al cuerpo. De esta forma, y desde febrero de este año, se pudieron realizar 11 aprehensiones de hachís a miembros de esta organización que se tradujeron en la detención de 18 personas y en la incautación de 1.750 billetas de hachís con un peso superior a los 20 kilogramos. Estas actuaciones y las consiguientes investigaciones permitieron a los guardias civiles localizar a estas personas asignando a cada componente de la organización el rol que desempeñaba dentro de la misma, así como ubicar los domicilios, vehículos que utilizaban y lugares donde procederían a la venta de las drogas. El pasado 28 de julio, un centenar de agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz y del Grupo de Reserva y Seguridad Nº 2, con base en Sevilla, apoyados por agentes del Grupo India de la Policía Local de San Fernando, realizaron de manera simultánea las entradas y registros en los 13 domicilios de este grupo criminal, llevando a cabo las detenciones de 21 hombres y 5 mujeres que lo componían, incautándose los efectos que implicaban a estos en el entramado criminal. También se incautaron 240 bellotas de hachís con un peso de 3 kilos, 30 gramos de cocaína y unas 50 pastillas de éxtasis y metadona, así como los efectos propios de quienes se dedican a la venta de drogas en lo que se conoce como menú. La Vida de la Comandancia de Cádiz y Seguridad Nº 2 La Vida de la Comandancia de Cádiz